Bueno Uriel, en esta visita que hacemos habitualmente a Redmobile han llegado teléfonos de alta gama o de gama media a realmente muy buenos precios. ¿Nos contás algunas de estas propuestas? Bien, bien, dale. Bueno, mirá, nosotros tratamos de tener organizado todo el negocio para que la gente pueda venir directamente a acercarse a la vereda. Por eso estamos seleccionando y estamos dándole la posibilidad de que, bueno, armar una vereda con cada marca, ¿no? Como pueden ver. Este es un tiempo que lo tenemos, la gente viene y puede ya acercarse. Los precios de promociones que vamos a tener van a estar puestos en el lugar del teléfono. O sea que para que la gente pueda ir tomando referencia de los precios que nosotros vamos a tener con los teléfonos que van a estar promocionados durante un par de semanas. Hasta botar stock, siempre hacemos eso. Bueno, nosotros en cuanto a Samsung tenemos desde el amor básico, que viene hoy, hasta lo más alto que estamos hablando de los nuevos teléfonos, los Samsung A15. Todo el mundo conoce el A14, el Samsung A13. Bueno, todos ya fueron perfeccionando y tenemos el Samsung A15 y A15 5G. Eso está muy bueno. Eso es tope de gama. No, no, no. ¿No? Después tenemos el Samsung A24 y el Samsung A34, el 5G. Y después tenemos el A54, que es un teléfono que en este momento no lo tenemos. Después tenemos la línea S, que la gente puede consultar. A veces nosotros no tenemos teléfonos que son por ahí de tan alta tarde, pero lo podemos conseguir y traerlo a excelentísimos precios. ¿En pocos días? Sí, sí. La misma semana, dos días, 48 horas. Bien. Como también quiero hacer acá, claro, que por ahí la gente a veces nosotros no tenemos iPhone en stock. Y yo te voy a explicar, ¿por qué? Porque a veces la gente, es muy personal la elección de un teléfono de tan altísima vuelo. Entonces, es tanto el color, el diseño, el modelo, la memoria interna, la RAM, la cámara. Entonces, buscamos primero apuntar hacia lo que quiere el cliente para poder traerlo. Así que eso también es una opción muy buena. Bien. El que viene y se compra un teléfono no se mira solamente la memoria, la cámara, te preguntan los pixeles y más. Sino, mire el diseño el que compra un teléfono de alta gama. El que compra un teléfono de alta gama y lo paga, lo crea que realmente, bueno, sabemos que son teléfonos de alto costo. Obviamente, quiere color. No todo, pero el 90% quiere color, quiere cámara, quiere funcionar. El color, el funcionamiento de la cámara ya sabemos que va a ser bueno. Pero bueno, siempre quiere elegir también el color. Seguro. Pero a veces no podemos elegir el color del alto, es difícil el teléfono. Pero bueno, tratamos, tratamos. Está bien. Bueno, teléfonos, entonces, Samsung, desde las gamas más básicas. Samsung tenemos hasta el tope de gama. Hasta el tope de gama. Bien. Si aún me... Que está haciendo un golazo. Bueno, me salte hasta. Motorola. Motorola tenemos también, igual que Samsung, desde lo más bajo hasta lo más alto. Lo que nosotros no traemos es la línea S, que a veces tenemos y a veces no. Pero ese teléfono es como la línea S de Samsung, también lo podemos conseguir. El Motorola que el cliente quiere. Bien. Bien. Si aún me está haciendo un golazo, como bien vos decís, Ese teléfono, eso. Son teléfonos que están a un precio más accesible que, tanto que Motorola y que Samsung. Y tienen las mismas o mejores características. Por eso mucha gente se inclina por si aún. Es una marca que viene rompiendo los esquemas desde hace mucho tiempo. Tenemos desde los más básicos, con 32 GB, 64 GB, 128 GB. Hasta que ya empezamos a jugar con 6 de RAM, 8 de RAM, 12 de RAM y 512 de memoria interna. Estamos hablando, ¿eh? Estamos hablando que tenemos de 64, perdón, 32, 64, 128, 256 y 512 de memoria interna con cámara de más de 200 megapíxeles. Bien. Una locura. Hay que partir desde qué precio, con Xiaomi. Xiaomi. Estamos hablando desde 150 mil pesos, el más común. Y estamos hablando de un teléfono de 512, 12 de RAM, con cámara de más de 200 megapíxeles, alrededor de los 700 mil pesos. Entonces, no es una locura, pero por lo que estamos hablando, estamos hablando de teléfonos que todos pegamos en el mundo. Uriel, ¿cómo se pueden abonar estos teléfonos? Solamente con todo efectivo, hay tarjetas, hay cuotas. La gente, nosotros siempre tenemos, somos muy flexibles en cuanto al tema del pago. Nosotros tenemos, estamos adheridos a las dos tarjetas locales, estamos adheridos a la tarjeta, acogida tarjeta Visa, Master, las tarjetas nacionales. Tenemos las promociones del UMI, tenemos el Banco Macro, tenemos las promociones de la Buena Semana del Banco Santa Fe, la promo recurrente. Tenemos el convenio con jerárquico y tenemos un crédito de la casa. La gente puede pagar mezclado como quiera, eso es importante porque a veces no saben. Puede pagar un poco una tarjeta, un poco con otra, eso el pago lo armamos acá, nosotros no tenemos ningún tipo de problema para armar la forma de pagar.